Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2.38 Hemos escuchado palabra del Señor. ¿Quién estaba presentándose en la misma hora? Ana. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Lucas en este grupo internacional en el cual ya formamos más de 35 naciones. Si deseas participar, pues, de esta aula de clases, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.com También te invitamos al estudio que emitimos a través de YouTube los martes a las 7.30 hora España, Adoración de Siervos. Muy bien, hoy voy a hablar de algún tema extraño, quizás, pero nos hará entender muy bien lo que quiero decir. Ayer estuvimos hablando de cómo interiorizar las Escrituras y seguiremos hablando a lo largo de estas semanas, porque es un tema importante y a veces nos cuesta trabajo. Una palabra tan sencilla, pero al mismo tiempo el proceso es un poco complicado para algunos porque no lo saben, no porque sea muy difícil, sino por falta de conocimiento. Mira, en el mundo filosófico y de gamers, gamers son aquellos que juegan todo tipo de videos, ¿no? Ya sea a través del ordenador online o programas que se compran o a través de consolas. Hay una palabra muy usada para referirse a un personaje que aparece regularmente en estos juegos, ¿sí? Y este personaje diseñado precisamente por los creadores, lo que hace es cumplir una función, ¿sí? Por ejemplo, da instrucciones, guía al jugador hacia donde debe ir, si a la derecha o a la izquierda. Algunas veces los guía a través de acertijos y cositas así divertidas, ¿no? Este se llama NPC, que quiere decir Personaje No Jugador. Pero se le conoce en este mundo de juegos como eso, NPC, y nos... Está diseñado para eso, para guiarnos, para enseñarnos cosas. No piensa, no puedes conversar con él porque el discurso siempre es el mismo. Y una vez que te ha dado la pista o lo que deseabas, ya está. No te va a decir más nada. Es imposible que entienda porque simplemente son un programa con muchas limitaciones. En algunas películas, como la última de Jumanji, hay un actor que interpreta muy bien este personaje de NPC. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? No voy a dar una clase de videojuegos, ¿verdad? Pues, desde hace años ha salido el concepto de la personalidad NPC. Sí, personaje, no jugador. Que es aquella personalidad que no entiende, que simplemente ha sido programado para ser quien es y no más. ¿Y dices, en serio? Sí, sí. Sí, de hecho, se ha hablado mucho de estos NPCs y de la persona cómo funciona siendo NPC. Cuando estaba leyendo Lucas 2.38, me vino a la memoria esta definición porque Ana fue justo... Mira, voy a usar la palabra en griego. Pros de homay. Es decir, fue hablarle a los que esperaban, abrigaban, o que eran hospitalarios o admitían, ¿qué? La redención de Israel. ¿Quién era la redención de Israel? El Mesías. ¿Quién? Cristo. Es decir, no todos están dispuestos. No todos tienen el corazón. Mucha gente está más como un NPC en sus propios diseños que ellos mismos se han hecho, en sus mundos, obsesiones, que listos para recibir las buenas noticias. Mira, vámonos a transportar a Jerusalén. Hay mucha gente. Todos ellos han sido criados en la tradición oral. Sabían las escrituras porque repetían de padres a hijos todo lo que Moisés y los profetas habían transmitido de parte de Dios. Así que todo judío lo sabía. Porque mira, por ahí alguna gente, en su ignorancia, dice que no se necesita estudiar la escritura para ser pastor, misionero, maestro. O simplemente para vivir, para existir uno mismo. Que porque los apóstoles no fueron a la universidad. Y es verdad. El Señor Jesús tampoco. De hecho, no estaba en la escuela de los rabinos, escribas y demás. Pero olvidan lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Por ejemplo, Deuteronomio 6, del versículo 7 al 9. Un mandamiento de Dios que lo cumplieron a rajatabla. Dice, habla precisamente de la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que por cierto, esto hacían los fariseos. Tenían las filacterías. Cuando habla de que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esas son las filacterías. Unas cajitas que se ponían en el brazo y en las frentes. Josué 1.7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Todo esto ya lo venían practicando los padres judíos con sus hijos. Todos era parte de su vida, de su levantarse y de su acostarse, de la hora de vivir y de existir en toda tarea que hacían. De esto se hablaba. Con lo cual es algo que nosotros en el occidente y en una cultura como la nuestra, en que ya ni las multiplicaciones no sabemos porque nos da el móvil y todas las nuevas tecnologías, pues ya cada vez aprendemos menos cosas de memoria. Tenemos cosas adicionales que nos ahorran el trabajo, pero no así ellos. Luego vemos más tarde, Pablo reconoce en Timoteo, en segunda de Timoteo 3.15, dice, hablando de las escrituras, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con ello? Que Cristo no vino a abrir los rollos para comenzar con ellos desde la A, B y C, enseñarles esto y aquello. No, si te fijas, no está enseñando las escrituras Cristo en los evangelios, sino a mostrarles que aquella promesa que ellos esperaban se estaba cumpliendo ante sus ojos, y que ahora necesitaban entenderla, vivirla, asimilarla, interiorizarla y reestructurar sus pensamientos, porque algunos de ellos esperaban un guerrero, otros esperaban quizás alguien con poderes especiales, o un linaje quizás como el del emperador o aún más fuerte. Y entonces se empezó a centrar su atención en otra cosa para centrarse en los afanes de la vida. Y es así que Jesús empieza a romper el molde del fariseo, que también, por si no lo sabes, se dedicaba a evangelizar y a ser prosélitos, ¿verdad? Que ayer lo vimos también. Bien, esto mismo también enfrentó a Ana, los discípulos, las alumnas, alumnos, diaconisas, diáconos, que seguían a Jesús, los 70 discípulos que envió de dos en dos, ¿lo recuerdas? Cosas difíciles que muchos no entendían porque el Señor vino a romper precisamente el molde que ellos tenían para aprender y para enseñar. Tan es así que en Juan 6, 66 sucede lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús vino a romper entonces muchos NPCs, ¿verdad? Que estaban a sí mismos programados para algo diferente. Lo que ellos mismos se habían creado, ¿sí? Y dejado que otros les impusieran en sus corazones al punto que estaban duros, torpes y necios. Pedro, sin comprender aún muy bien lo que el maestro decía, en su nublado corazón, pudo ver la luz brillante, la luz de vida eterna. Esa redención única e irrepetible, suficiente, plena, ¿sí? Y por eso pronunció aquellas palabras, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, el peligro en que podemos caer todos, y esto digo todos, es tener un acartonamiento tal que caigamos en convertirnos en unos NPCs, ¿sí? Jesús lo llama odres viejos, tan duros y acartonados que el vino, el vino nuevo, los reviente, los rompa. Más adelante, cuando lleguemos a Lucas 5, hablaremos mucho de esta preciosa parábola, la de los odres. Hay mucho que aprender en cuanto a ella. Sin embargo, lo que nos ocupa, y lo irónico de la vida, es que para algunas cosas estamos muy abiertos, con la mente y el corazón bastante receptivos, ¿sí? Y para otras no. Mira, si Jesús hubiera dado cávida a los religiosos de la época, y de hecho les hubiera lisonjeado, abierto a ellos, Ellos hubieran estado encantados, pero completamente indispuestos para recibir la redención a la manera de Cristo, de Dios, por medio de un humilde hombre, vestido de ropa no apropiada, sin tanta parafarnalga religiosa y las tradiciones rigurosas, sin las posturas y una serie de etcétera, etcétera. Mira, Jesús realmente fue un tropezadero, y eso ya lo vimos para un montón, y lo sigue siendo. Porque vino a romper sus propios mentes de NPCs. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Que no es así? Yo pensaba, yo creía, yo esperaba. Uf, cantidad de cosas. Y ahora lo vamos a ver un poco más profundamente. Pasemos al siguiente podcast. Bueno, continuamos con nuestros estudios. Estamos viendo que para tener intimidad con el Señor necesitamos estar más abiertos a Él y más en un estado como de deseo, de escucharle. Más interés. Queremos asimilar algo en el cual no tenemos interés. Ayer vimos que es muy importante el interés, la escucha atenta. Mira, lo vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando quizás. Porque estamos más abiertos para la religiosidad, las cosas dogmáticas y raras, para lo extraño, eso que es lejano y misterioso, que a veces muchos se ponen a hablar entre ellos, cosas misteriosas y así. Pero no para la sencillez del Evangelio, pero al mismo tiempo para la dificultad que representa renunciar a nuestros propios métodos, religiosidad y caminos. Ahora mismo, mira, ahora mismo estás transitando por la vida, quizás con muchas confusiones, tal vez con miedos, con preocupaciones, porque no sabes qué pasará. Quizás contaminados por el miedo de lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Que ya sucedió esto aquí, que ya estoy ahí o allá, que viene la guerra, que no sé qué, cantidad de cosas, por cuestiones económicas. Y no sabes cómo encajarlas con tu fe. A veces te sientes culpable porque no sabes cómo esto se casa, por esta dualidad de no saber cómo y no lo estoy criticando. No es fácil a veces cómo encaja una cosa con otra. Por eso es tan importante que estemos continuamente estudiando y poniendo mucha atención. Que nuestro acartonamiento que ya tenemos previo no se convierte en una piedra de tropiezo. Mira, esto mismo le pasaba a dos que iban caminando por la vida. Sí, sus corazones ardían, pero aún estaban bastante nublados. Vamos a Lucas 24, 17. Leamos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eso les dijo Jesús a dos que iban por el camino. Respondiendo, uno de ellos, se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mira, me voy a detener aquí un momento. Si te fijas, esta gente no era ignorante. Sabía de lo que estaba hablando. Pero me encanta la paciencia de nuestro amado Maestro. Y le dice, ¿qué cosas? Cuéntame. Hoy el Señor te está preguntando, ¿qué es lo que tú sabes? Cuéntame. Porque a lo mejor te has estado apoyando demasiado en tus propios conocimientos, en lo que tú tenías ya programado. Eras un NPC, como dicen, ¿verdad? Y ellos todavía se ufanan y le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso. Y bueno, le salen ahí con toda la lista y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y viene el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuántas personas, no? Y yo que esperaba que se acabaran mis problemas. Y yo que esperaba que el mundo se mejorara. Y yo que esperaba bajar de peso. Y yo que esperaba. Y yo que esperaba cambiar de un día para otro y ser la supermujer o el superhombre. Supersanto, superespiritual. Supermaduro, supermadura, supertodo. Versículo 22. Pero también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Sabían dar pelos y señales, ¿eh? Lo conocían todo. ¿Cuántas veces no nos hemos jactado de saber un montón de cosas? ¿Verdad? Yo he tomado tantos cursos, me sé tantos versículos. ¿Cuánto hemos hablado de esto? Podemos dar cátedra si queremos, pero ¿de qué sirve? No ha habido interiorización. No ha habido asimilación, profundidad. No ha habido este saboreo de la palabra y la meditación de ella, ese contraste entre mi vida y lo que el Señor me ha dicho ahora. Sin embargo, el Señor no les interrumpe. Los deja que sigan enseñándoles su cátedra, porque es para eso somos buenos, ¿verdad? Incluso a veces venir ante el Señor y querernos dar las de que sabemos mucho, sobre todo cuando oramos en grupo, ¿verdad? Pero no creemos nada. ¡Qué vergüenza! El Señor entonces hace un alto y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Hasta cuándo te vas a esperar que el Señor te diga y me diga a mí mismo? Insensata, tarda de corazón. ¿Qué me quieres enseñar a mí? Queremos sabernos como profesores, maestros del Maestro, del Dios Todopoderoso, dándole lecciones de que sabemos y somos yo, Señor, lo que he hecho. Mírame, mírame cómo he hecho aquello y aquello. Nos estamos esperando a que el Señor nos diga eso, ¿verdad? Y comienza el Señor en el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrar en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él. Mire estas dos personas, también entonces tenían las escrituras, conocían el Evangelio, pudieron narrarlo desde la A a la Z, ¿verdad? Lo que mucha gente hoy se sabe, este Evangelio, Cristo y no sé qué, y murió en la cruz, y se lo saben de memoria y evangelizan como cotorras por aquí y por allá. Pero no había interiorización, asimilación y madurez de lo que habían conocido, escuchado y aprendido. Su mente estaba nublada. Había aún dureza en el corazón a causa de sus prejuicios y una esperanza equivocada. Jesús, con toda su paciencia, entonces, como ya lo hemos dicho, les escuchó desde el principio, dejó que hablaran y hablaran como unos loros, como unas cotorras, hasta que tocó el tiempo de hacerlos parar. ¿Es ahora tu turno de callar o quieres seguir hablando como una cotorra y justificándolo todo y aún queriéndote hacer sabio delante de Dios o inocente? Quizás ahora sea el día en que te calles y escuches. Ponte la mano en la boca y escucha, deja de hablar. Dice el versículo 25. Anoetos es la palabra que él utiliza para decir insensatos. ¿Sabes qué quiere decir? Ininteligente. Por implicación sensual. Que se refiere al que se guía por sus emociones y por sus sensaciones. Cuidado. No dejes que tus emociones, tus sensaciones te guíen. No permitas que eso suceda porque serás llevado como una hoja en el viento de aquí para allá, de acuerdo a lo que sucede en este mundo y con los demás, con los que te rodean. Cuando eres guiado por el Espíritu es diferente porque no vas en función a lo que tú sientes, a tus emociones, sino al Espíritu de Dios. Anoetos quiere decir también insensato, necio, sin ejercer la mente. Fíjate bien, no te dejes llevar por tus emociones, por un corazón turbado. Ejerce la mente. También quiere decir sin entender y comprender. Quiere a Dios hacernos personas más inteligentes, inteligencia y sabiduría espiritual. Me lo digo a mí misma. Yo no soy perfecta, por si acaso alguien lo ha pensado. No. Aprendo igual que tú y mi corazón es enseñado como el tuyo. Cada día al preparar cualquiera de estos podcasts, el Señor trabaja primero conmigo muchísimo y Él lo sabe. Vamos a pasar a un tercer podcast porque este día hay mucho que aprender en cuanto a este tema. Me faltarán podcasts y lecciones, pero creo que te servirá mucho para alcanzar la madurez y luego la resiliencia. Por cierto, la resiliencia es algo con lo que se nace, pero también se puede desarrollar. Pero eso ya llevará lecciones futuras. Vamos a pasar a nuestro siguiente y tercer podcast. Bueno, estamos con nuestra tercera lección. Hay temas que son más extensos que otros. Y sobre todo aquello que conlleva la madurez como ser humano y que va entrelazada con las escrituras. Porque cuando alcanzas esta madurez como ser humano y te dejas de sentimentalismos, de sensaciones como dice el Señor Jesucristo, de que no sientas sin un hombre sensual, que se deje llevar por lo que, por sus sensaciones, por sus emociones, estás perdiendo mucho, estás perdiendo vida. Porque vas como una hoja, como un barquito de papel en el mar. Pero cuando estás lleno del Espíritu y eres guiado por el Espíritu de Dios, esto queda aparcado y no quiere decir que no sientas. Entonces, Cristo sintió. No quiere decir que te conviertas en un robot. Pero todo es controlado por el Espíritu Santo. Quizás ahora, como te he dicho antes, sea tiempo de callar y dejar hablar al Maestro. Hablar menos nosotros y justificarnos. Y justificarnos una y otra vez porque para eso somos buenos. ¿Verdad? Tardos de corazón, dice el Señor. La palabra es braduz, que quiere decir tardo, tedioso. Esa gente que no entiende y no entiende por más de que se le hable de todas las maneras, de todos los idiomas, con todos los ejemplos. Un corazón tardado y lento. Qué triste tener un corazón así. Dios nos libre. Un corazón que no entiende nada. Asimilar. Sigamos asimilando, aprendamos. Sé que puede dolerer y que digas tú, ¡buah! Qué pesar. Yo soy de esas personas. Me cuesta mucho. Necesitamos madurarlo entonces. Llevarlo al plano, pues, de la madurez. Y eso es lo que nuestro Maestro hace con estos hombres. Pone sobre la mesa todo aquello que no podían entender por la torpeza y el acartanamiento de su corazón. Eran NPCs. Personajes que simplemente estaban ahí programados para lo que ellos creían. Y les habían hecho creer también los religiosos. Estaban desconcertados porque el Cristo que ellos creían no hizo lo que ellos esperaban. A veces nos han implantado ya ideas de lo que debe de ser Cristo. Y estamos desilusionados. Pero aún más allá, no nos han hecho saber que Cristo obra en nuestro ser de tal manera que lleguemos a una madurez. De tal manera que toda la información que llegue desde fuera pase por un proceso. Por un proceso que es el filtro de la Escritura. ¿Para qué? Para que lo pongamos en su correcta dimensión y lugar. ¿Para qué? Para no hacer las cosas pequeñas, grandes. Y las grandes que es Dios pequeñas. Volviendo a Dios completamente incapacitado e inútil para hacer las cosas que nosotros creemos que podemos hacer. Porque como Él no toma acción, las voy a hacer yo. ¿Lo vamos entendiendo? Cuando colocamos todo en su correcta dimensión. En su correcta posición. En su correcto poder. En su correcto lugar. Entonces, éste hicieron el proceso de la escucha atenta. El interés por saber lo que el Señor estaba diciendo. Y es ahí cuando comienza la interiorización. Al punto que le preguntan, ¿dónde moras? Su interés fue tal que ahora querían seguirle. ¿Lo vamos entendiendo? Primero estamos embelezados con lo que sabemos. Sí, con lo que llevamos años conociendo. Incluso hablándolo y enseñándolo. Porque así somos todos. Nos contentamos con nuestros delantales de hoja de parra. Decimos que amamos a Dios. Y todas esas cosas. Pero siempre en nuestra propia religiosidad. No logramos entender muy bien. Luego viene el Maestro. Nos tira de las orejas. Y nos muestra. Siempre con esa paciencia y con ese amor que lo distingue. ¿Nosotros qué haríamos? Bueno, nosotros así somos. Se nos olvida que éramos igual de torpes, tontos y necios. Y venimos y damos una senda de palazos a los que no entienden. Nos ponemos en el lugar del Señor. Y de verdad me avergüenzo de mí misma si lo he llegado a hacer. Y pido disculpas ahora mismo. Perdón. Pero he aquí. O te alejas. O dices como estos. Quiero saber más, Señor. Me da igual que me hayas dicho torpe, tonta o tonto o necio. Sí, sí lo soy. Padre, lo soy. Lo reconozco. Porque no he entendido nada hasta ahora. Tengo una dualidad en mi corazón. Por un lado soy un mar de nervios y ansiedades. De torpezas. Me adelanto siempre a los hechos. Me enfado antes de tiempo. Me angustio. Y por el otro lado, creo que te conozco y digo tantas cosas. Pero estoy llena de contradicciones. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué le dirás hoy al Señor? Quédate conmigo. Dice, ellos le obligaron a quedarse. No pasa nada si le obligas al Maestro a quedarse contigo. Habla mi vida, Padre. Habla mi vida. Habla mi corazón. Ya no quiero poner excusas ni pretextos. Quiero tirarlo todo y tenerlo por basura, como dijo mi hermano Pablo. Y entonces, versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mira, una cosa tan sencilla. No les dio una cátedra. No hizo, pero ¿cómo es posible? Ni nada, ni un drama. Ni los golpeó, ni nada. Tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió. Qué importante es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, interiorizarla y hacerla nuestra. Lo reconocieron. Fueron abiertos sus ojos. En las cosas más sencillas de la vida, a veces, Dios te abre los ojos. Quizás en este podcast, quizás en tu lectura más tarde. Quizás en la meditación durante el día, mientras te llevas sus palabras y vas caminando por la vida. No lo sé. La ventaja que tú tienes sobre ellos es que Jesús no desaparecerá. Dice el versículo 32, perdón, el 31. Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. De tu vida no va a desaparecer. Él estará contigo y como estuvo con él, todos los días, hasta el fin y en la eternidad. Es el momento en el que tienes que callar. Es el momento en que tienes que interiorizar las palabras del Señor y pensar y meditar en ellas. Abre mis ojos, Padre, y mis oídos. Dios, ya no quiero justificarme, ya no quiero demostrarte que soy lo mejor de lo mejor y enseñarte tu propia palabra como si yo fuera tu maestro y decirte cuán bueno, cuán buena soy. Me reconozco torpe, me reconozco necia, me reconozco que he vivido en la tontería de mi corazón. Ayúdame, ayúdame, abre mis ojos. Quiero depender de ti. Ya no quiero estar justificándome todo el tiempo. Ya no quiero estar pensando en qué deberías de hacer y no deberías de hacer. Tú sabes lo que haces. Yo no soy nadie para enseñarte. Quiero ser un siervo, una sierva que diga siempre, sí, Señor. Una intimidad contigo tal que yo esté descansando tranquilamente en tanto tú me vas enseñando por la vida. Quiero llevarte en mi corazón y al plano de la madurez y ver la vida en su correcta dimensión. Ayúdame, pues, Maestro. Yo callo y tú hablas. Sigamos aprendiendo. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.